Algo que es muy fuerte para nosotros es cuando se nos pierde nuestra mascota. Es un sentimiento muy difícil de explicar. Vamos a analizar una historia impresionante acerca de esto. Resulta que en el año 2016, Michael Joy, un veterano del ejército, iba de viaje con su familia y sus tres perros. De la nada, los perros se soltaron y escaparon. Dos de los tres regresaron. Sam de cuatro meses había desaparecido. Michael buscó a Sam por todos lados desesperado. Registró su vecindario varias veces y visitó algunos refugios. Pero el hombre no pudo encontrar a su perro. Él tenía fe de que lo iba a encontrar. Michael dijo en una entrevista lo siguiente. Le dije a mi esposa, oye, voy a encontrar al perro. Nunca me detuve. Incluso seguía las páginas de los refugios por si aparecía. El tiempo no se detuvo y Michael tuvo que mudarse con su familia a Fort Campbell en Kentucky. Por su trabajo como militar, Michael seguía esperando que Sam apareciera. Siempre viajaba a Georgia, en donde vivía antes, para ver si podía encontrar al perro. Pasaron más de cuatro años y Sam seguía desaparecido. Pero de la nada, Michael recibió una llamada telefónica de un número desconocido. Era un empleado de City Dogs Cleveland. Tenían noticias sobre su perro. Michael estaba confundido y feliz. Una mezcla de emociones. Él dijo, me dicen, tenemos a Sam. En mi mente digo, no puede ser el mismo Sam. Eso está en Ohio. Con las dudas, Michael le pidió al hombre que describiera al animal. Luego, preguntó en dónde podía ir a buscarlo. El perro había sido encontrado por la policía de Cleveland. Lo llevaron a un refugio. Y cuando lo revisaron para ver si tenía un microchip, se dieron cuenta de que se trataba de Sam. Cuando colgó la llamada, la hija le preguntó para saber qué sucedía. Y el hombre solo dijo, nos vamos para Ohio. Así que todos se alistaron para emprender el viaje. Fueron más de siete horas de viaje hasta Ohio. Michael solo esperaba que su perro lo reconociera. Sam ya era un perro grande y Michael tenía barba y cabello largo. Solo quedaba orar para que el reencuentro fuera el deseado. Michael dijo, puedes ver la felicidad en mi rostro. Era como un niño en Navidad. Se pudo grabar la emotiva reunión entre Sam y Michael. Compartieron el momento en las redes sociales y se volvió viral. El hombre estaba feliz de poder estar con su mascota otra vez. Sam estaba un poco confundido por la barba y el cabello. Pero estaba emocionado y no paraba de mover la cola. Él sabía que era su familia. Michael no le quitará la mirada de encima a Sam. Nacieron para estar juntos. Hermosa historia de fe y perseverancia. ¿Qué te pareció a ti? Déjanos tus comentarios y recuerda compartir el video. Gracias. 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 Gracias.